Desde que te fuiste ya, no puedo caminar, yo solito en la lluvia Porque mis ganas se fueron con tu partida Y dejaste una herida que ya no pudo sanar Y mi corazón latía a la par de las gotitas que caían sin parar Desde el cielo, desde tu hogar Dime a mí la verdad, que te quiero preguntar ¿Por qué está lloviendo ahora? Estoy seguro, que aunque me encuentre dormido Tú me mandas desde arriba, con el agua una señal De que tú siempre me miras, con tu risa me abrigas Y me cuidas desde allá Desde el cielo, desde tu hogar Desde el cielo, desde tu hogar Horas mirando a las gotas que caen Horas mirando a la noche llegar Ahora lo entiendo, en mí tú siempre estarás Horas mirando a las gotas que caen Horas mirando a la noche llegar Ahora lo entiendo, en mí tú siempre estarás Desde el cielo, desde tu hogar Para vos, abuelo, Carlos Márquez Que me miras desde el cielo Yo también te extraño, también me desvejo La mejor un citacón, el poder de la mezcla DJ Megami Y con más amor Yo también te extraño, también me desvejo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más En tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuáles de todos ellas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían frenos De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Darío Márquez Darío Márquez Darío Márquez Que estoy loco Si en mi alma hay despojo Por castigo de tu amor Que me caigo día a día Que no siento la alegría Pues me faltas corazón Que te amo es muy poco Que en mi sueño Que en mi sueño llevas todo Que no hayo ningún modo De aliviar mi corazón Que me siento yo morir Que por ti he de sufrir Hasta que me lleve Dios He perdido en ti el alma He perdido en ti el alma Ya no tengo yo la calma Cada vez estoy peor Que me siento yo morir Que por ti he de sufrir Hasta que me lleve Dios Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas A dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te he contado mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no vas Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y yo pues ¿Qué hacía? No te he contado mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Se andaba borracho Toda culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te he contado mal ¿Qué te hace daño? No te he contado mal Gracias por ver el video.